Buenos días, soy Marcela Garrón, como ven estoy en la Fundación MAFRE porque estoy realizando un taller para el IBF Social con la colaboración de la Asociación Down Las Palmas y Plena Inclusión. Tengo 22 alumnos con los que llevo trabajando un mes y hacemos percepción auditiva, por supuesto técnica vocal y cantamos y bailamos. Creo que lo estamos pasando muy bien, que ha sido muy gratificante, que aprendo todos los días y lo único que deseo es que ellos se diviertan mucho. Terminamos el día 22 y lo celebraremos a lo grande, cantando y bailando.